Voy a hacer algunas canciones antes de la misa. La primera se llama Oscar Compañero. Es una canción que hizo mi amigo Benjamín Valiente, Nicho Valiente de Benzternado. Y es dedicada a Monseñor. Esto dice así. Monseñor, pastor amigo hermano, compañero que encendiste hogueras en los montes y los cantos. Monseñor, la presencia de tu voz se hizo montaña, se hizo un río de voces silenciales, se hizo un mar de brazos que reclaman, de choipán y su alboró. Oscar Compañero, hijo del pueblo y pastor, Con tu sangre has abonado el camino de la liberación. Con tu sangre has abonado el camino de la liberación. Monseñor, profeta de mi pueblo, Monseñor, poeta de los pobres que ya juntan sus puños, sobre la estrella que alumbra aquel futuro, reino de Dios. Oscar, compañero, siempre presente estarás, Porque el que cae por el pueblo, en el pueblo vivirá. Porque el que cae por el pueblo, en el pueblo vivirá. Monseñor, 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 Monseñor. Monseñor, 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 Monseñor. Gracias. Hay otra canción dedicada a Monseñor Romero que quisiera compartir con ustedes. Es una canción muy conocida, en El Salvador especialmente, pero también en México y hasta en Palestina. Una vez un joven palestino en Londres nos dijo, ¿podrían por favor cantar la canción que fue homenaje a Monseñor Romero? Y era en un evento de solidaridad con Palestina, un joven palestino. Entonces es impresionante cómo Monseñor Romero es el salvadoreño más universal, nuestro profeta. Monseñor Romero 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 Monseñor Romero